Ahora sí, de último momento, llegaron los datos. Actualizamos datos oficiales. 35 los muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas en la Argentina. Nuestras condolencias, como siempre decimos de todo corazón a las familias de las víctimas, son 2.285 los nuevos casos. El total de muertos en la Argentina suma 1.078. Hay que decir que el total de contagiados alcanza 47.216. Y estaba viendo la diferencia de casos o donde se registraron. 759 casos en la ciudad de Buenos Aires, 1.334 en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de un pico de contagios en 24 horas para la provincia de Buenos Aires, de 1.334. Y la ciudad vuelve al número en que estaba, estabilizada alrededor de los 700 en las últimas dos semanas, 759. Y atención, porque Chaco duplicó el registro de ayer, tiene más de una duplicación. Tenía 20 ayer y tiene 55 en esta jornada. Córdoba también subió a 23, que venía mucho más bajo. Neuquén, 29. Sigue alto, Neuquén. Y Santa Fe también está bien. Santa Fe, 29 casos también. Repasando algunas de las cifras. Las otras, camas en terapia intensiva. Dato importante, la ciudad ha informado que ya no son 300. Tiene disponible 390 camas exclusivas para COVID-19. Estamos hablando de camas de terapia de las llamadas UTI. Entonces, de las 390 camas de terapia de la ciudad, hay ocupadas 179, lo que hace un total de 46%. Bajó. Estaba por encima de los 50 en estos días. Porque tiene más camas, el universo se amplió. Exactamente. Exacto. 46% la ocupación de camas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a los datos de la provincia de Buenos Aires. El total de camas informado es de 3.757. Pero acá tenemos lo que te contábamos ayer, que no son camas de terapia las informadas. Son el total, el general. De terapia sí, pero no solo de COVID. Claro, exactamente. 3.757 en general, no solo COVID, lo remarcamos. Esto es en el conurbano bonaerense, en el Gran Buenos Aires, 3.757. Es decir, COVID más otros casos de terapia, 1.961 ocupadas, lo que hace un 52% de ocupación. Ahí tenemos nuevamente la comparación en los dos distritos que hubieran quedado prácticamente igual si no hubiera ampliado la ciudad, con 90 camas más exclusivas para COVID informadas en el último momento. Te adelantamos con Reinaldo en forma exclusiva que el jueves es el anuncio y hay más datos. Sí, Reinaldo, contanos qué más pudiste averiguar de lo que sería la fase 1.5, como le llamaste vos. Sí, para ponerle algún nombre, no sé cuál le definirán, pero está claro que vienen restricciones fuertes. Contamos que viene un aislamiento mucho más restrictivo desde el lunes hasta el 12 de julio, esos 15 días que van a ser anunciados el jueves después de la reunión entre Rodríguez Larreta, Kicillof y el presidente Alberto Fernández, que van a quedar abiertos los negocios de cercanías, me dicen, que van a quedar abiertos los bancos, que va a haber una restricción fuerte en todo el tema transporte, sobre todo el interjurisdiccional, y cuando pregunté esta duda que ustedes me trasladaron, qué pasa con los runners, qué pasa con las salidas recreativas, hasta ahora no logré una definición tajante, pero te digo que por lo que yo escucho, después de tantos años de hablar con funcionarios, me parece que no va a haber gente corriendo en la ciudad de Buenos Aires a partir del lunes. Me queda la duda sobre todo las salidas recreativas, aunque me inclinaría, si vos decís qué te parece, creería que tampoco va a haber salidas recreativas, pero bueno, como es tan fuerte la presión que viene ejerciendo desde hace rato la ciudad de Buenos Aires, en especial por el tema de los niños, quizás eso todavía pueda tener alguna chance. No se definió del todo, es decir, estos últimos detalles se resuelven el mismo jueves, pero me parece difícil que en esta especie de retroceso a fase 1,5, se pueda seguir permitiendo, por ejemplo, que la gente corra de noche. Acá por lo menos lo que va a jugar un rol muy importante son los números de estos días. La ciudad, por lo que uno sabe, va a defender su posición de no dar una marcha atrás, excepto en los controles de transporte, si mantiene un número estable de nuevos casos. Pero eso se está viendo con el correr de las horas, ¿no? Vamos a ver qué pasa de acá al jueves, viernes. Yo creo, a ver, Rey, no se lo compartí, que la ciudad empieza a aceptar que hay un destino común. Creo que los números de la ciudad, según la curva que tienen, no es para hacerlo ahora, esto es lo que dice la ciudad. De hecho, preferían hacerlo el 5 de julio, concretamente. Ahora se impone, más allá de lo dialogado, la necesidad común de la General Paz. Estás unida, Rey, no sé si lo sentís así. El destino Cava, el destino AMBA. Es que es así, sí, sí, es que es así. Vos fíjate que no es que la ciudad dice, no hay que hacer esto. Dice, demorémoslo un poco más, demora un poquito más de aire a la gente. Pero me parece que ya está esto prácticamente definido. Por eso creo que lo que se resuelve el jueves es de consenso. A lo sumo, insisto, puede haber negociación en este tema. Salida recreativa, las mantenemos, no las mantenemos, las acotamos. También hay opciones dentro de todo esto. Lo que está claro es que el jueves viene un anuncio, y creo que este es el corazón de la noticia, de un retroceso bastante fuerte. No a la fase 1, porque, insisto, venimos contando, todavía se mantendrían los negocios de cercanía, los bancos. O sea, cierta actividad para que no sea tan fuerte el impacto, sobre todo en aquellas actividades que empezaron a funcionar. Hay que ver también cómo esto se aplica en la zona de Lamba, donde lo que está abierto son industrias. Todavía me falta determinar claramente cuáles quedan abiertas y cuáles no. Reisa, volvemos, sí.